¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes. Sí, muy contenta. Acá en la feria, re contentos, mucha gente, la verdad. Y también la convocatoria fue muy interesante, es interesante. Contanos un poquito. Sí, sí, totalmente. Bárbaro, un lugar como este, en este colegio tan emblemático, de Villa Bachelet, comercial, un lugar tan conocido, tan querido, que abra las puertas para los editores de San Martín. La verdad que es un gesto maravilloso del colegio que ha formado a tanto, a tantos bacheletenses. Y bueno, estar acá la verdad que es hermoso, con tantos escritores conocidos, otros no conocidos, que uno justamente acá se conoce, otros que a lo mejor vecinos que vivieron no sabía que eran escritores, y están acá, ¿no? Así que es muy, muy grato. Y también con Sintan, porque bueno, Sintan está ahora planteando mucho, digamos, protagonismo de San Martín, el círculo literario de San Martín, por supuesto, donde, bueno, hoy se reunió varios autores, escritores san martinenses, con lo cual eso también incentiva, ¿no es cierto?, y potencia también el estímulo, ¿no?, de los que queremos también comenzar a recorrer un nuevo camino, ¿no?, de más visibilidad, si se quiere, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es el problema un poco que tenemos los escritores independientes, ¿no?, que nos cuesta mucho poder llegar al público con los libros. Acá en San Martín hay librerías que han accedido a vender libros nuestros, pero bueno, promocionarlos solos es un esfuerzo bastante, casi imposible. Juntos, la experiencia es que juntos podemos lograrlo mejor. Vienes acompañada hoy, con tu chiquillo. Vine con el chiquillo, sí, un libro de poesías que, bueno, es autobiográfico, es la historia de mi gran amor, que fue truncado en la adolescencia, y que, bueno, después el vecino me lo devolvió. ¡Ah, mirá! Entonces, bueno, yo decidí escribir el libro como una... como un homenaje a todos esos amores juveniles, casi niños. Y que son tan puros, ¿no? Que son tan puros, y que a veces no le damos la importancia. Creemos que, bueno, que es algo que se va a repetir. O que pasa. O que pasa. Como en el caso nuestro, darlo perdido por... por algo tan tonto como una cuestión de diferencia de edad. Sin embargo, el tiempo se encargó de demostrarnos que éramos... Era amor. Aquella promesa, ¿no? Por eso el eslogan de chiquillos siempre, eso de eternamente te amo, porque era la promesa de aquellos chicos, ¿no? De los 16 y los 19 años, que... Que se prometían amor, ¿no? En el secreto de su corazón no tuvieron esa promesa. Y cortame, Ana María, también estás visitando colegios, llevando a tu chiquillo a pasear, digamos... Sí. Por diferentes espacios culturales y instituciones. Contame un poquito. Sí. En realidad, tuvimos... Subimos, digo, porque... El libre es yo. Nos indicaron a un colegio secundario, de la profesora Margarita García, la profesora de lengua del colegio, que es muy amiga mía. Y bueno, les quiso que vaya a contarles un poco sobre la poesía y lo que es posible poesía a sus alumnos. Fue una experiencia muy linda, muy linda, porque los chicos quedaron como maravillados de poder conocer la obra y al autor. Claro, qué importante. Que es muy difícil. Y que no es posible, generalmente, porque bueno, el autor está muy lejos, ¿no? De la gente. Mucho más un vecino. Claro. Un autor que además es de su barrio. Es de su barrio. Es de su partido. Con una historia que cuenta, que habla del patio de un colegio. Así que para eso será muy cercano. Y una historia que también la de ellos, por la etapa de la juventud, de la adolescencia, la época del colegio secundario, con toda esa… Sobre todo con la primera parte del libro, que son de esas formas que yo escribí a los que son los reales. Ah, mirá. Son formas que quedaron, que yo se los regalé a Alberto en aquel momento, a mi pareja actual… Sí, a mi pareja. Sí. Sí. Que, bueno… Que, bueno… Se los había regalado en aquel momento, porque eran muy chicos. Y en uno de los libros de una Olivetti. Y él los había conservado. Ah, mira. Yo también, porque me había hecho una copia de esos poemas. Y, bueno, los volví a escribir. Los volví a escribir para presentarlos en conjunto. Gané un lugar en una antología colectiva con esas poesías. Y ahí me incentivaron a seguir en las escribiendo. A seguir contando la historia de ese libro. Y, bueno, escribí algunas más. Pero, sí, cuando lo volví a encontrar a él, cuando retomamos nuestra relación, surgieron espontáneamente todas las poesías del amor encontrado. Y son muy sencillas, son muy telenoveleras. Yo soy escritora de telenovelas. Así que la poesía tiene que ser contada popular y de telenovela. Es como yo escribo. Claro, y es cercana a la gente también, ¿no? Porque son cosas que le suceden a la gente. Que le suceden a los chicos, a los adolescentes. Y eso no es esperanza. Yo no digo que todos estemos llamados a reencontrar y a vivir esta historia de amor. Y al primer amor que sea el amor eterno. Pero lo que yo trato de transmitir con tu expresión es la fuerza del amor. Que siempre se revisa. De algún modo el amor no se encuentra. No se encuentra. Y no importa lo que suceda. Y que uno tiene que estar abierto también, ¿no? Claro, claro. Tratamos de que sea una esperanza de fe en el amor. Y tus libros, ¿dónde se puede, digamos, si un papá le quiere regalar ese libro a su hijo? O hacer un regalo a algún sobrino. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Y quizás a la venta en Garabombo, en el que se vistó. En este momento, justamente, vamos a llevar, voy a llevar ejemplares. Porque me decían que quedó uno solo. Ah, mira. Así que los que había en Garabombo se vendieron. Que también es algo lindo, porque Garabombo era la librería también. En la que iba junto, claro. Así que es como una librería que fue parte. Es símbolo. Es simbólica. Y también es la librería Camilo, cercita de la Plaza San Martín, que tiene un espacio dedicado a los escritores sanmartinenses. Un texto realmente muy importante de la librería poder darles este espacio. Bueno, Ana María. Así que lo pueden conseguir. Bueno, te agradezco enormemente este espacio. Bueno, acá de voz de mí y nosotros. Siempre acompañando todos los eventos culturales. ¿No es cierto? Y además, lógicamente también, tratando de destacarlo a los escritores de San Martín. Porque creo yo que hay un producto muy importante. Recién hablaba con Daniel Fisi. Y me decía que, bueno, que hay una escritora que fue elegido su libro en Clarín, una de las ediciones. Con lo cual, bueno, eso es muchísimo más. Porque cuando empezamos a reconocer los artistas y los escritores y las personalidades de San Martín, son mucho más de las que uno cree, ¿no? Así que, bueno, con esta voz, te pido disculpas, hoy es un día. Pero bueno, te agradezco este momento. No, gracias a todos.